Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que generalmente los saludo desde mi carro, pero los mandados, muchachos, los mandados. Hoy es un día más de adivinen qué. A ver, ¿adivinen? ¿Adivinen? Bien, claro que sí, es una cita más con mi dentista favorito en Siltredent. Hoy voy volando, no me gusta llegar tarde a los lugares, pero siempre hay algo que me hace que llegue tarde. Así que voy aquí algo no tan rápido, pero hoy me van a hacer un tratamiento de canales. Para que me dejen mi sonrisa así súper bonita, blanca y todo parejita, tengo que someterme a varios arreglitos todavía para que mis dientes queden así calidad. a ustedes y que cuando ya tengan mis dientes blanquitos no tenga que estarme arreglando nada. Si me ven con cara de sueño, sí, hace un rato me desperté y me hice este pal y todo. Así que voy volando. Logré llegar solo tres minutos tarde, así que muy bien por mí, aquí estoy esperando. Según yo, hoy me va a atender otro especialista, entonces ya luego les platico porque nunca me había tocado eso, así que que nos cuenten cómo es esto. Cómo es esto, si vienen más especialistas a tratar cosas muy específicas, porque les digo que me van a hacer un tratamiento de canales, así que ya les cuento. Y discúlpenme la cara de desvelo, de ojeras y de bolsitas. Ya me encuentro aquí dentro de la clínica, aquí estoy con la doctora Silvia, hola. La doctora me va a explicar ahorita qué es lo que me van a hacer. Aquí tenemos la radiografía de Ali y vemos que en este estudiante que es el lateral, tiene un área de infección. Entonces, por lo tanto decidimos que vamos a realizarle un tratamiento de canales para poder tratarlo, que ese diente quede ya totalmente sano, ¿verdad? Doctora, hoy me va a tratar otro especialista. Cuéntame, ¿cómo es que trabajan aquí? ¿Vienen más los especialistas de acuerdo a...? Sí, o sea, todos los que trabajamos aquí tenemos la especialidad, ¿verdad? Nosotros tenemos especialidad en prótesis con el doctor Juan José. El que viene se llama el doctor Manuel Argueta. Él es el encargado de hacer los tratamientos de canales. Cuando la caries ya está muy grande y llega al nervio, lo que hay que hacer es matar el nervio, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de cosas hacen, aparte de los brackets, diseño de sonrisa, como para que la gente sepa que se puede venir a tratar acá? Sí, pues si tienen muy dañadas sus encías porque tienen mucho sarro, ¿verdad? Que hace tiempo que nos hicieron una limpieza, pues eso también lo tratamos, ¿verdad? Hay personas que simplemente cuando empiezan a cepillarle sangran sus encías, entonces quiere decir que necesitan una limpieza, ¿verdad? Entonces eso también lo realizamos, la ortodoncia, los tratamientos de canales, también sí tienen sus cordales y necesitan sacárselas, ¿verdad? Porque ya les están molestando, pues también viene el cirujano para poder tratarlo. Ah, ok. Entonces ya saben, aquí en Siltredel no solo es el diseño de sonrisas, sino muchísimas cosas más que se pueden venir a realizar. Y cualquier cosa que pueden escribir al Instagram de Siltredel o llamarles, ¿verdad? Para preguntar por su casa. Sí, nos pueden escribir ahí en la página o bien también pueden hacer su cita llamando al 2212-7593. Hola, hola, los actualizo. Ya salí de mi tratamiento de canales. Si me ven un poco raro el labio es porque todavía tengo anestesia y obviamente, pues, no puedo moverlo. Qué rara me veo. Miren, intento sorreír y entonces levanta ese pedacito del labio. Ok, les cuento. No grabé mucho del tratamiento de canales porque me daba pena con el doctor. El doctor, pues, apenas lo conocí hoy. No sabía si iba a estar a gusto que lo estuviera grabando como el doctor Favose. Entonces, al doctor Manuel como que medio ahí lo enseñé, pero todos calladitos. Para no digan nada que yo lo grabé. Todo estuvo bien, súper rápido. Yo creo que ni siquiera media hora me llevé haciéndome esto. Fue bien rápido. Nada doloroso. Como les digo, ponen anestesia, entonces no se siente nada. Y ya, estoy muy feliz porque ya voy adelantando en este proceso. Mientras más rápido avancen estos arreglitos que me faltan, más rápido voy a estar con mi sonrisa perfecta. Ya salí de allí, de la clínica. Ahora voy a mi casa a cambiarme, bueno, a terminar de arreglarme. A ver, les actualizo. Ya estoy aquí en mi casa y ahorita tenemos una convivencia. Con Grecia, con Fabio, con Prince, con Justin. Pero al rato tengo que ir a un evento de... Que es como una inauguración de una tienda, no estoy muy segura. Grecia es la que me va a llevar, pero es así como muy fashion la situación. Tengo mucho tiempo de no ir a eventos como este, entonces no sé qué ponerme. Tengo un pantalón ahí como amarillo que yo creo que lo puedo combinar con unos tacones, ponerlo así medio extraño, raro. La gente en esos eventos se viste así. Así que me lo voy a poner y ustedes me dicen si sí o no. Bueno, de todas maneras eso me voy a terminar poniendo. Muchos de ustedes se lo digan, ¿estuvo bien Ali o estuvo mal Ali? Y así, ¿ok? A ver, les muestro en primera. El pantalón que me quiero poner está sucio de aquí, así que lo tengo que limpiar. La blusa pensaba dejarme esta, pero, ok, con el choker, así como ajá, 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 ¿me entienden? Pero la cuestión es que no sé qué zapatos, ¿me entienden? Porque tengo unos que son así, como tigreados, ¿ya? Y tengo esos otros que me regaló la mamá de la Grecia, que son súper gigantes. Pero como que pueden verse cool. Ahorita les enseño bien. Y no sé qué ponerle, si los altos, estos, plataforma o los otros. Porque si me pongo los plataforma tengo que pintarme las uñas porque las tengo todas feas ahorita. Entonces no estoy tan segura. Qué dilema, voy a preguntar a los patojos a ver qué me dicen. Bueno, y aquí estamos celebrando a Grecia. Ya me siento súper bien de lo de la boca que me hicieron hoy. Ya se me fue la anestesia rapidísimo, no me dolió ni nada. Y ya ando aquí molestando por todos lados. Una flor para otra flor. Yo quiero traer una flor. Como la flor. Tanto como venido. Y es para mí un gusto tenerlas aquí. Igual ya no tardan en venir las demás personas. No me entendí. Say hi to the vlog. Hola. Bueno, les muestro un poquito mi outfit. Eso fue lo que me puse para el evento. Me decidí por estos tacones, por cierto. Y bueno, me voy a despedir de ustedes porque toca que ir al evento junto a esta niña llamada Grecia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un gran beso. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Gracias por seguirme en este proceso que estoy llevando a cabo con mis dientecitos. Y bueno, hasta la próxima. Los quiero un montón. Se cuidan. Chao.